¡Avanzando! ¿Eso tiene oreja? ¡Vamos! Izquierda delante ¡Buen! ¡Avanzando! ¡Adelizante! ¡Adelizante! ¡Adelante! ¡Venga! ¡Adelizante! Más la derecha delante. Bueno. La derecha delante. Empece para atrás. Esquerra delante. Más la izquierda delante. Más la izquierda delante. Bueno. Ahí donde tú estás puede darle. Bueno, marearse. Más la izquierda delante. Más la derecha. Izquierda delante. Izquierda delante. Izquierda delante. Bueno, bueno. Izquierda delante un poco más. Izquierda delante. Izquierda delante. Bueno. en queda adelante bueno La izquierda alante. Más a la izquierda alante. No corre. Más a la izquierda alante. Un poquito más. Un poco más. Más a la izquierda alante. Bueno, venga, de frente. La izquierda a atrás. Bueno, vamos a parar, Say. Cierra adelante un poquito. Bueno. 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 ¡Venga! La derecha adelante un poquito, la derecha adelante, más la derecha adelante, más la derecha adelante, bueno. La derecha adelante, bueno. Siempre avanzando. Siempre avanza, la derecha adelante, bueno, muy bueno. Siempre de frente, siempre de frente. Más la derecha adelante, atento al coste de izquierda, más la derecha adelante. Más la derecha adelante. Siempre de frente, más la derecha adelante. ¡Buen, bueno! Sigo de frente, bueno la derecha adelante. Más la derecha adelante. La izquierda. Siempre de frente. Siempre de frente. Voy a llamar saqueada normal, siempre de frente. Más la izquierda pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 Controlando, controlando la cuesta baja, no corre Quiero adelante, bueno No corre Controlando, controlando la cuesta baja, no corre usted Controlando, controlando la cuesta baja, no corre usted ¿Vale? Esquierta adelante, izquierda adelante ¿Vale? 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 Un poquito más largo Un poquito más largo Un poquito más largo Un poquito más reposado, ¿verdad? Eso, una pantanera. Rechalante. Rechalante, guay. Rechalante, sí. Mala de rechalante. Mala de rechalante, guay. No, no. Rechalante. Rechalante, guay. Rechalante, guay. Salud. 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 ¡Gracias! 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 La derecha delante, ahora. La derecha delante, no las manos a la derecha delante. Siempre avance. La derecha delante, no llamárselo atrás, llamárselo a la derecha delante. Atento a la izquierda a la calle, llamárselo a la derecha delante. ¿No? ¿Dónde son los reconoces? Deja marejado. Tenga defra, te cae defra. Vamos en plano. La derecha delante. La derecha delante. Gracias. 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 Querida. La derecha. camino. La derecha. La izquierda. atrás. Un poco más la derecha delante, un poco más la derecha delante. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.